No sé cómo explicarte o decirte que te quiero y te amo Sin desvestirte porque cuando te veo me dejas helado Y todo lo que digo es que linda alabao Qué tremendo cuerpo Dios te ha dado Por eso esta noche yo lo alabo Escúchame muchacha porque yo no juego Cuando tú me pasas me prendes un fuego Escribí esta canción especial para ti Muchacha bonita yo te admiro así Mi amor es más que bueno y te lo puedo jurar Y si te sientes sola te deseo acompañar Por eso yo te digo con todo mi calor Vamos tú y yo a encontrar amor Yo te quiero y te amo más que a mi hermano Por esa razón te necesito en mi mano Podemos pasear a muchos lugares Pero de tu amor de edad nunca pare Sé que eres fiera y si tú supieras Las cosas que me haces con tus caderas Si me vuelves loco te amo mucho no un poco Cuando yo maneje no me toques porque choco Me arrebata el olor de tu perfume Y aunque quiero estar tranquilo No soy inmune Es que quiero estar contigo toda mi vida Te necesito más que la misma comida Por eso yo te digo con todo mi calor Vamos tú y yo a encontrar amor Si me quieres encontrar amor contigo Tu belleza Y yo te digo con todo mi amor Un amor como el mío Mas nunca encontrarás Te abrazaré bien fuerte Y sentirás mi paz Quiero tenerte cerca Muy cerca de mi Y juntos disfrutar de una vida feliz Mi arma se siente A ti encarcelada Pues eres sola tú La mujer amada Te amo mi vida Te entrego mi cariño Quiero estar en tu regazo Como si fuera un niño Tú y yo enamorados Eternamente Sin importarnos lo que diga la gente Caminando sin miedo Enfrentando la vida Y juntos los dos Encontrar la salida Por eso yo te digo Con todo mi calor Vamos tú y yo a encontrar amor 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 Sé que soy Gente buena Y quiero estar contento Con mi nena No soy nervioso Ni sospechoso Quiero ser tu hombre No tu novio Pero siempre hay algo Que no para Si tú no me amas Dímelo en la cara Pero deja a Joseito Manuel y Cheito Ellos no te quieren Más que un pianito Pero dime muchacha Que si es mentira Que conmigo quieres compartir tu vida Y si no es verdad De aquí yo me voy No formo problemas Porque así no soy Soy inteligente Y tengo valor Para dejar mi corazón Con todo el dolor Por eso yo te digo Con todo mi calor Vamos tú y yo A encontrar amor Por eso yo me voy a dejarme un poquito Que sin ti yo puedo Te necesito Por mi Dice la canción Por eso la escribí Para que te diga Y me voy a estar en esta canción Que no se puede decir De tu cara Que te amo Que te necesito Ahora y siempre Evidentemente Bueno Yo te quiero Te amo 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 Te amo